Y que rollo mi gente, bienvenidos a un videito más, ya saben andamos en escuadra, caemos aquí en la isla, siempre caemos en la isla Por si alguna vez me encuentran en partida y hagan un videito y etiquétenme Aquí les dejo abajito en los redes sociales que hay una escuadra con nosotros, vamos a ver si no la podemos llevar exactamente ahorita en este momento No se ve, se me escondió ese perro Bueno yo creo que me voy a ir a lutear porque no traigo nada, estos vatos ahí que se lo fumen Y como les digo pues siempre en clasificatoria caemos aquí en la isla, creo que ya la vamos a cambiar un poquito la otra Nos vamos a tener que ir a caer ahí en zona azul o a ver que pedo Vamos a lutear y nos vemos de guan a los putazos, a ver que pedo Bueno gente, vamos aquí a hangar, aquí siempre hay gente, siempre hay gente Siempre en hangar hay que, uy que les digo, que les digo Oye aquí no me sé si es bien bien, vamos a ver si lo podemos tumbar Asomate perro, asomate perro Uy lo dejamos tocadito, eh tocadito Bien, 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 se lo llevaron, se lo llevaron Bien pa'l piso Creo que su escuadra estaba ahí arribita Vamos a ver si no nos comienzan a rushar Rushame gato Vamos a ver si lo podemos espaldear por aquí Si el vato le dijo que estoy aquí, obvio me va a reventar ahorita Bien pa'l piso, pa'l piso Ese cabecero fue fundamental para que me tumbara Bien, ahí le metieron presión y se los terminaron llevando Vengan a levantarme perros Vendo muriendo carnal Bien, bien, bien Nos curamos en chinga Ahorita era lutear mi token Mi tokencito, a ver qué pedo, qué es lo que trae A ver si trae un scar con un chip No me gusta malgastar el chip así en scars Que no tienen ni madres Ah, ese me lo robaron Ah, ese es este, ese es este Aquí está, aquí está, a ver, a ver ¿Dónde estás? No, no traía ni madres Bueno, 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 bueno Vamos a lutearnos y nos vamos de one Ahí por ahí M60 con un chip No, 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 no Siento que el M60 no puedo subir, mira Así que no me la voy a llevar Y pues, bueno gente Vámonos para zona Ya llevamos una killcita Ya con eso aseguro mis puntos Un camperito me dicen Bueno, vámonos Ahora sí nos encontramos Unos chicos por aquí Uy, tenemos alguien ahí Uy, lo dejamos tocadísimo Tocadísimo está ese pendejo Espero que le lleguen estos vatos Porque están tocadísimo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Asomate boludo No, creo que se regresó Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue Vamos a rusharlo Lo rushamos de... No, ya se lo llevó Ese era mío perro Era mío Vamos a ver Creo que ahí estaban tirando De clock tower Vamos a ver Uy Esa me toca robar Sí me sé Pal piso, puto No, no, creo que lo vayan a revivir Vamos a ver Vamos a curar No, no, no Vamos a curarnos Vamos a curarnos No, el chalequito mejor Vamos a esperar que se confíe ese pendejo Para... Para reventarlo Porque estoy seguro que Ha de pensar que ya me fui Allá va, allá va el perro Allá va Bien, bien Otro, otro del piso Asesinato doble Lientos, vámonos Ahora sí, vámonos El otro no sé si lo levantaron No, no me lo... No me lo marcó Vamos a ver si... Si nos lo marca ahorita Pero... Me imagino que no No, no me lo marcó Bueno Ahí tuvimos que agarrar el carro Porque Hay gente ahí arriba Creo Sí, creo que hay gente arriba Pues empezaron a rafaguear Oh, ahí hay otro allá Asómate, perro Les gusta espaldear Bueno, bueno, bueno Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos No, no se asoman Maldecido No se asoman Uy, 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 viene un carro Viene un carro Ahí viene un michero Michero de miedo Uy, se tiró a los ojos A ver, a ver, a ver Pared, pared Vamos a levantarlo Vamos a levantarlo A ver Bien, 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 bien Vamos a levantarlo Puta, puta Siempre hago lo mismo Siempre que se levanta Me pone la pinche pared mal A ver, a ver, a ver Que este pinche michero Lo tengo que matar Tengo que matarlo Al perro Eso, mate, maldecido A ver, a ver, a ver Piso Si se matan esos pinches micheros Bueno, dos killsillas Ese ya lo tenemos Así que nos vamos para arriba Vamos a ver Que es lo que hay acá Como quiera ya la zona Pega machín ya La zona no es No es para jugar Ahí en zona La neta Bien, creo que tenemos Gente acá arriba Uy, gente en la casa Atención Para ese tiro Para el piso Bien, 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 bien Bien, bien, bien Necesito iría a su compañero A ver, a ver Córrele, corre Bien Dos al piso Dos al piso Oye, el otro No lo remataron No se ve Bien, vete Se remató Se remató el de abajo Creo Bueno, vámonos para zona Vámonos para zona Porque esta zona Como les digo No es para andar jugando En zona Ya la zona Pega machín Vamos a ver si Ahí nos dieron Una paredzita glue No se ve No se ve No se ve Vamos a ver Uy, tenemos a otro Uy Paredzita Vamos a rusharlo Lo rushamos Se le rompe la pared Vamos a ver Tirate Tirate, boludo Uy, me lo robaron No No, me van robando Todo Pero Ahí tenemos a otro Le levantamos La nube Le damos Todo el capo Y ahí me dijeron Me dijo mi primo Que soy hacker Bien, a ver Solo nos quedan Que a ver Son Uy Tres contra tres Tres contra tres Allá tenemos a uno Ah no Son dos contra tres Porque el otro Ya lo tengo en el piso A ver, a ver, a ver A ver Se cubrió en el árbol A ver, a ver, a ver A ver, a ver Uy, lo malo que tiene Paredes Ese maldito A ver, a ver Ahí tumbaron A mi carnal Dice que lo Lo reviva Bien, vamos a revivirlo Ahí está en la valla Está en la valla A ver si no me Ahorita me va a buggear Miren Dispara Nah, nah, nah Me lo robaron Que puto asco Bueno Quedamos nosotros Contra esos dos Así que vamos a Ya cambiar El arma de Porque la neta La mira Otro Que me roban Nah Me están robando A todos Que puto asco Uy, el otro subió El otro subió Así no me lo roban Así no me lo roban Bien Nah, espero que me hubiera Llevado como unos 10 kills En esta partida Pero bueno, gente Espero que les haya gustado El videito Si es así Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Gracias por ver el video.